Buenos días a todos. Hoy celebramos el día de la música y los alumnos y alumnos de quinto y sexto queremos ser quedados con un pequeño concierto dividido en tres partes con el que estamos seguros que vayan a disfrutar mucho. Empezaremos la primera parte mostrando los instrumentos que algunos compañeros tocan en la escuela de música. En primer lugar, el saxofón. Nuestra compañera Alba Rodríguez tocará O.L.6. Un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, con la percusión tomando los silófonos, Juan Fulginés nos interpretará todo el metalófono. Un fuerte aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Tomar tocará una composición de Mozart muy conocida. Un fuerte aplauso. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Lole! 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 ¡Somos de esperanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Lole! 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 ¡Lole!